Los estamos invitando a inscribirse a la maestría en estudios contemporáneos en enseñanza de la biología. Es un nuevo programa que la Universidad Pedagógica Nacional oferta adscrito a la Facultad de Ciencia y Tecnología, Departamento de Biología. Es una maestría que se propone para cursar en cuatro semestres, la cual tiene modalidad a distancia para permitir el acceso a diferentes profesionales en todo el territorio nacional a este proceso de formación posgradual. La maestría ofrece como énfasis profundización e investigación y está dirigida a reflexionar en el campo de la enseñanza de la biología, específicamente los estudios contemporáneos teniendo en cuenta la diversidad de nuestro país biológica y cultural. Bienvenidos a la Universidad Pedagógica Nacional, en este es un nuevo programa de maestría que se está ofreciendo a partir del segundo semestre del 2019. En este momento las inscripciones están abiertas. Pueden conseguir mayor información sobre este programa de maestría en la página de la Universidad Pedagógica Nacional en la Facultad de Ciencia y Tecnología, Departamento de Biología. La Universidad Pedagógica Nacional en 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 la Universidad Pedag